La gente me señala La gente me señala La gente me señala Nunca cambiaré La gente me señala La gente me señala La gente me señala ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré